¡Feliz cincuenta y cuatro aniversario! ¡SATIVO! Y lo celebramos con el ídolo del Perú ¡Arriba a abajo! ¡José Luis Arroyo! ¡El Lobo! ¡Y la Sociedad Privada de Tingo María! ¡Junto! ¡Ya se marchó! ¡Los hermanos Aribar! ¡Viqui, Perú y Cebollita! ¡No vuelvo a mamar! ¡Y desde Bolivia! ¡El Grupo Enlace! ¡Este martes veintiséis! ¡Veintiséis de marzo! ¡Al costado de la explanada del Terminal Terrestre de SATIVO! ¡Totalmente gratis, gratis, gratis! ¡Ocho de la noche!